Hemos muchísimo puto tiempo de no colaborar, pero estamos de regreso para hacer mierda el ladder. Diego, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, Escroo? ¿Cómo estás? Después de mucho tiempo, quiero agradecerte nuevamente por tu invitación, porque esto más que nada es un honor, una invitación, gracias a ti nos encontramos juntos, una vez más para cagar a estas razas de mierda OP, que son los Terran y los Serg, que me tienen hasta el culo, encima crean mapas que no nos favorecen para nosotros y ya estoy harto. Exacto, exacto, no, pero Diego, el gusto es mío, cabrón, yo te lo he dicho, el gusto es mío, no mames Diego, créeme que son, eres el Scrooge peruano, para todos los que están aquí en el canal, la versión de Scrooge peruano es Diveify aquí, chequen su canal, este cabrón es un desmadre, así que vamos a jugar unos cuantos juegos de dos contra dos, y tengo malas noticias Diego, muy malas. Dímela. Se ve en un nuevo parche, donde los upgrades de los protos, los van a hacer que tarden más, le van a subir como 15 segundos, si exactamente, el plazo 1 de ataque y de armadura, le van a subir, no, esto es en serio, es en serio, le van a subir 15, 10 segundos al primer upgrade, al segundo upgrade como 20, y al segundo upgrade como 30, así que en pocas horas van a tardar más. Pero estamos OP, ¿no? Siempre estamos OP nosotros. Sí, exacto, nosotros somos el puto problema siempre, güey. Pero Cerk siempre gana los torneos, pero nosotros somos los OP, ¿verdad? Güey, no ha ganado ningún protos ni madres, no ha ganado nada, güey. Los Cerk ganan todos los torneos, pero ellos nunca son OP. Exacto, güey, exacto, güey. Los únicos que sí me dan un poco de lástima son los Terran, que no han ganado, no llegan ni a la ronda de 8 en ningún torneo, así que a lo mejor, no sé, ahí está algo confuso, pero los Cerk sí son una mamada, eso es 100% seguro. Pero, ¿qué le vamos a hacer, Diego? Putas mamadas, pinches Tarkas de mierda, por eso me dedico a buscar soluciones y a reventar las sumadas a estos pendejos, porque me tiene hasta la madre, Diego, no mames. Ay, 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 ya... De hecho, los cambios prontos que hicieron hace poco, que es la robótica 150, me gustaron, me gustaron. Exacto, eso es bien. Lo del Immortal, la verdad, hasta ahora no me va mal, es decir, creí que me iba a ir peor por 270. Bueno, yo sigo siendo un diamante uno, para los que no me conozcan, acá el Scrooge es mi profesor, yo lo conocí, de hecho, en un reply que le mandé. Sí, no, fue épico eso. Fue bastante divertido. Bueno, ya te conocía, pero que así con nos contactáramos, si no han visto ese pinche primer puto video, de los primeros Profes Cross, de hecho, es como el Profes Cross 5, más o menos, así que... Es el 3, creo, no estoy muy seguro. Wow, vela nada más, cabrón. Así que, desde los principios, todo un pinche gusto, Diego. Y este... ¿Se me escucha bien el Scrooge? Sí, muy bien, muy bien. Por cierto, ¿cuál es tu cuenta aquí en StarCraft 2, para agregarte? Ya estás aquí... Listo. Ya tienes tu cuenta oficial. Pon, agrega, GPS. Es que mi lista de amigos está lleno, pero puta madre, entonces, ok. Pero entonces, dime el lobby para entrar. Debería de tenerte agregado, cabrón. Ya estamos en lobby, ya estamos en lobby. Mira, te invito a party yo, ¿ah? Mira. Ok, eres el Blink. ¿Aceptaste? Sí, ya, claro. Ya, ahora se debería poder mandar, creo. Pero entonces... Pero no te tengo agregado como amigo, entonces. No, como amigo no me tienes agregado, porque tú usabas la cuenta de tu amigo, ¿verdad? Y, pues, tú me dijiste que también estaba full. No, digo, pero te tengo que agregar. Voy a eliminar a alguien en estos momentos. Obvio que me tienes que agregar. A la chingada, voy a eliminar a un cabrón. Al primero que venga, este, güey, a la chingada. Elimina a uno que no entre hace tiempo. Yo, por ejemplo, cuando hago limpieza de Steam, en Steam yo igual estoy lleno de amigos, pues elimino a una persona que no ha entrado hace 265 días, literalmente. Sí, a la chingada. Yo hago lo mismo, pero... Estar en la lista de amigos en StarCraft, ya que siempre tengo demasiadas ahí en espera. Pero bueno, Diego, vamos a empezar este pinche desmadre. Es todo un gusto. De hecho, hemos intentado bastantes veces colaborar. Bueno, de hecho, tú eres el líder. Tú tienes que empezar ahí el ranking. ¿Tú eres el Evil Conquero? Sí, yo soy ese cabrón. Listo, ya está. Tú eres el líder ahí. ¿Quieres que la mande yo o la mandas tú? Mándale tú. Pero quita los mapas que dijiste que no te gustaban. Sí, ya están quitados. Esos ya están veteados desde que yo nací, creo. Antes de que existieran. No, oye, pero de verdad, mira, los mapas de dos versus dos, fuera de bromas, para mí, para el proto sobre todo, es jodido, porque somos una raza la cual saca unidades de uno en uno. No como los Ser que sacan de tres en tres, no como los Terran que sacan dos en dos, ¿no? Exacto, exacto. Más encima nuestras estructuras son caras, ¿no? Aparte, nuestro escudo azul parece una mentira, porque al carril se lo chingan cuatro Stalkers. En cambio, el Battlecruiser tiene una defensa de la patada. Por cierto, Scrooge, he estado viendo tus videos de brutalizadores contra Ser, contra Terran. Los he practicado, güey. Te ha servido. Oh, perfecto. ¿Sabes, Diego? Me han llegado muchos mensajes de, hey, Scrooge, gracias a tu vida he subido de rango y todo. Son como historias de cabrones que logran bajar de peso, pero en StarCraft logran subir de rango, güey, no mames. Me siento motivado por tener más y dominar el pinche mundo de StarCraft. Así que chingón, a reventar madres. Ay, ay, ay. Así es. De hecho, voy a hacer la brutalizadora. Scrooge Master 3. Scrooge Master 3 acá me va a estar cargando. Recuerdo que obviamente jugamos el año pasado y nos quedamos en Diamante 3, ¿te acuerdas? De hecho, tú creías que íbamos a hacer un oro, ¿no? Porque normalmente después del primer rango que dan es Platinum Oro, ¿no? Pero no, nos dieron diamante, creo. Así que vamos a ver qué onda. Este, digamos, este ya vendría a ser la segunda o la tercera parte, ¿no? De nuestra serie, ¿eh? De 2 vs. 2. No, de hecho, este era la segunda. La segunda parte. Segunda, ¿no? Segunda. Y hay que tener en cuenta de que esta va a ser más difícil. Porque ya, bueno, al menos para mí, ¿no? Porque ya nos vamos quizá a enfrentar por ahí a... ¿Quién sabe? A Masters en unas partidas próximas, ¿no? No creo. O quién sabe, porque ya tenemos historia, ¿verdad? Y que hay tan poca gente jugando que sí, ¿ah? Porque yo, por ejemplo, juego 2 vs. 2 con un amigo, Jampier, que quisiera que le mande saludos rapidito nomás. ¿Jampier? Sí. Jampier. Muy bien, Jampier. Si estás viendo este puto video, cabrón, eres un hijo de tu puta madre y más te vale que seas brutal, puto. Chingón. Se te aprecia. Bien, empezamos. No mames, güey. A veces me pongo... Ya. Este mapa es tan grande que sacan aéreo, ¿vale? Pero bueno. No te preocupes. Mira, es un protos y un random. Vamos a... Voy a hacer la pinche brutalizadora. Sí, tiene... Mira, son diamantes. Ves, somos diamantes. Es verdad, güey. Es verdad. Ok, voy a hacer... Sí, oh. Los mapas... Solo es una entrada y si quieres hacer un protos, puedes hacer abajo date. He jugado este mapa. Lo jugué una vez. Hace ya... Lo hemos jugado. Lo hemos jugado una vez el año pasado también. Oh, qué bien. Muy bien. Vamos a hacer ese mismo. Protos, ya. Nos... Hijo de su puta madre. Ya saben que haces proxy. No, me vale madre, digo. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Tú confía en mí. Yo vi un video que ya te conocí. Esta vez no me va a deslocar, güey. Un serra y un serra. Y ya saben que haces eso. O sea, es como que... Te vas a tener que cambiar de nombre, güey. Sí, exacto, güey. No, ya no puedo hacer rimales porque ya todos saben lo que les voy a hacer. Sí, 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 exacto. Yo me voy a un normal game, ¿vale? Para que si no... Estos hijos de puta, cabrón. Ok, creo que la mejor... Lo estás grabando todo conforme, ¿no? Todo bien. Sí, todo bien. Está grabando todo chingón. Vamos a lo mejor. Mi cámara está un poco grande. Pero de ahí en fuera todo chingón, yo. La primera vez si intentamos grabar, lo va a contar aquí. No, fue un desmadre, ¿eh? ¿Te acuerdas que grabamos 10 minutos? No, era como media hora y no estaba grabando. No, mami, no, no, no. No, no, era media hora. Fueron 10 minutos. Hubiera sido media hora y sí, ya, y sí, ya. Menos que te diste cuenta, más bien. Y la primera se te fue la luz. No, sí, es cierto. La puta luz, es verdad, ¿eh? No, una pinche mierda. Me voy a ir a Blink Stalkers, Scrooge. Está bien, está bien. Voy a hacer la brutalizadora que hago contra Terran. Así que le va a caer un pinche drop. ¿Quiere que encierre todo o dejo un huequito? No, le dejo un huequito, está bien. De hecho ahorita va a salir mi adepta, así que no va a haber problema ahí. Ya, ya, ok. Tenía que preguntar porque si no. Le voy a hacer un ataque super masivo, ¿eh? Supongo que el protos se va a ir a Phoenix Aéreo, a Phoenix Masita. Es lo que normalmente hace. Lo que tengo miedo es que el random sea Cerr y saque, haga su cojudez de 12 pulls. Los caras, pero... Basta. Ya llegó, está en la entrada. Ahí está. Ok, ok, está bien, está bien, está bien. Son dos protos, ¿eh? Somos cuatro protos en el mapa. Son capaces de rayar. Voy a buscar proxys. Pusieron un palo, ¿eh? Pusieron un palo. Pusieron un palo. Pusieron un palo de agua suficiente fesbio en gas. Ya lo vi. ¿Quieres que me encargue del pylon? Sí, 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 atento allá abajo. Ya, voy al pylon. Ten cuidado abajo, ten cuidado abajo. ¡Me estás atacando! ¿Qué? Ah, no, atacaste a la Ceproof. ¿Cómo es? Es muy distinto cuando juego sin grabar a grabar. No, demasiado. No, créeme, para mí me cuesta. ¡Vamos! ¡Research completado! Y viene un oráculo, ¿eh? Cuidado. Oráculo. Mierda. Mierda, 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 mierda. Mierda, mierda, mierda. ¿Lo viste o estás suponiendo? ¡No, no, no! ¡Vántate base! ¡Vántate base! Mierda. Mierda. Menos malos estolkere hacen más... Esta. Nuestros fuerzas han entrado glorioso combate. Chush, ok. Esto se va a poder explicar un poco No puedo hacer nada porque está el puto Fénix Así que Ok, pero está bien Putas mamadas Quería hacer más daño ¿Con qué habías ayudado a atacar? Con la Warprysum y el drop Ya voy a atacar, ¿quieres avanzar? Estoy con mi... ya saqué mi Warprysum Vamos Ok, vamos You must construct additional pylon More minerals Assimilate more Vespine gas You require more Vespine gas Power Allí hay varios putos Fénix, ¿eh? Sí Si puede Voy a parar también Warprysum We require additional pylons I am here in the shadows ¿Quieres subir o todavía? Ok, mira Vamos a subir Y voy a dropear el mismo tiempo de este lado Vamos Ya Oh, wow Regresa, 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 regresa Delícteles Vamos, vamos, vamos ¿Ya bling? Chingo Muy bien, muy bien Si no metí a bling, perdíamos Si es que no perdíamos el piso No hay mucha energía 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 Buena Dachifo, chingo, jajaja, muy bien, madre, viene mucho puto ciro, güey. Buena con los Blink Sacken, eh. Ya regresa, 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 ya es muchísimo, güey. Vale. Cuidado con el contra-ataco en los pinches Fenix, son muchísimos, así que este... Nos pueden chingar muchísimo cuando venga para arriba con ellos a atacar. Están viniendo, eh. Oh, fucking shit. We do not have enough mineral, we have used up a metal fuel. En la entrada, ¿eh? Que cuidado, eh. Cuidado con los saques. No, 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 no. No, 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 no. Ok, yo... Ven con lo que tengas, ven con lo que tengas, vemos que pasa, si no regresamos. Ok, perfecto, vamos. Oh, regresamos, regresamos, regresamos. Tienen más tecnología estos putos. ¿No salen jugando? Oh, shit. Se han expandido abajo. Tan buen rango, vamos. Esos putos eran este... Uno de esos cabrones me salió en el ladder, así que sí, no están tan noobs. Sí. Pero tenías razón entonces, eh. Nos iban a salir cabrones mejores que la vez pasada. Tiene un balance bastante raro. Cuidado con los sprups. Holy shit, estoy abajo ya. ¿Cuántos me chingo? ¿Me chingo? Sí, acá, sí, acá el pendejo. No. 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 Sí, por eso le voy a sacar Charcelot con Archon, nada más. De buena idea. Esta es la partida más intensa hasta ahora, de verdad. Es curioso porque recién empezamos la puta. Sí, exacto. Oh, shit. Tiene demasiada... Tiene una masa gigante. Sí, debes tener mucho cuidado porque le puede matar la economía. Tengo un montón de Silots. Pero no sé, si tienen Sentrys nos chingan. Yo tengo la gente para atacar. Yo ya iba a hacer recuperar la economía también. Acuado con los Félix, cuidado con los Félix. Una vez que vayamos a atacar va a querer chingar. Va a querer joder. Tengo mucha gente. Me avisa cuando quieras ir. Tienes dos arcones que no pueden salir, ¿no? No, es verdad. Si quieres destruyó mi gajo. No lo sabían, sabían. No lo sabían, no lo sabían. No lo sabían. No lo sabían. El enemigo ha atacado a nuestros alianos ¡Hijo de su puta madre! 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 Sabes, creo que lo mejor es este... Que saque este Fenix también Pero... Yo creo que él, ya, 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 o sea Ya está mucho más adelantado Si vamos a atacar ellos van a meter más gente ¿Quieres? Va a ir ya ¿Vamos a atacar con lo que tenemos o no? Espérame, espérame, espérame Porque el otro va a caer... El puto Nexo... Ah, putas mamadas Ok, chingón Este... Este güey sigue jodiendo, güey No hay nada más 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 F2, 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 F2 Agarra todas sus unidades Ya debe tener este... Carrier es capaz O Bobby Ray no sé Sí, bueno, bueno Sefe quizás puede tener este Estas lejos de mi eh, cuidado. Esperate, esperate. Tiene Tempest, hijo de su puta madre. Ya sabía. Estoy yendo. Los enemigos han atacado a nuestros enemigos. Estamos enganchando, pero... Las Stalkers de Rion están fregando. ¡Ven, ven, ven! Si no regresamos, no podemos perder todos los ejércitos. Estamos bien, estamos bien. Yo creo que estamos bien, no sé, no sé. Tú dime. Sí, estamos bien, estamos bien. Voy a cagar este boy, Rey. Este... Yo no tengo mucha gente. Estoy partiendo de mi economía. Los enemigos han terminado. Hemos entrenado a los vecinos. Nuestros enemigos están bajo asalto. ¡Mierda! Vienen a atacarnos con todo, wey. F2 hacia abajo, F2 hacia abajo. No mames, perdí todo. Hijos de su puta madre. Si. Oh, fucking shit. No mames, wey. No, es que abrí mal, wey. Abrí súper atrasado. Estos hijos de su puta madre, wey. Claro, es que... La expansión, no. No, no, no. Sí, no. Es que no mames, no. Vamos a la chingada aquí, cabrón. No, váyanse a la verga, hijos de su puta madre. Lo que pasa es que yo abrí de una manera que iba a atacar con todo, wey. No había regreso. Tenía que hacer daño a fuerzas. ¡Vamos! ¡Manda, manda, manda! Hijos de su puta madre. Ahora van a andar chingando en el puto ladrón. Que se creen mejor que yo. Es algo curioso, eh. Que son diamante tres. No, no. No, pues se pasó mucho a mi opening, cabrón. Yo la cagué, wey. Yo en pocas palabras, por hacer el opening que yo hice, quedé súper atrasado, wey. Súper atrasado, wey. Ese ataque que hicimos con todo, wey, era para que yo fuera ya con doscientos, pero... Diamantes. Diamantes son, wey. Putas mamadas. Ok, muy bien. Así de sencillo la IP5. Si vamos a atacar, vamos a atacar. Si nos vamos a expandir, nos vamos a expandir, wey. Claro, sí. Yo la cagué, wey. Yo la cagué, wey. Yo iba a atacar con todo, wey. Y tú te expandiste, wey. Así que automáticamente es una u otra, wey. Si yo hubiera jugado a un macro, hubiéramos ganado este puto juego. A ver. No sé si son los mismos. A ver, nos toca contra un plata de la nada. No, eso sí con eso. El problema es que con eso es que es el puto, y por eso me molesta esa chingadera. Otra vez voy a sacar un rush y no hace mierda al hijo de su puta madre. Tú dime nomás qué quieres que haga yo. Ahora vamos a expandernos. Ahora me quedé con ganas de jugar macro. Sí, exacto. El hijo de su puta madre acaba de andar. ¿Cuánto tiempo no juegas macro, eh? En serio, ¿no? En serio. No, de hecho, ayer el último juego de mi lado lo jugué macro. Contra Serg. No hace mierda al puto, eh. Así que... No, claro. Sí, sí, sí. Sí sé jugar macro, eh. Eso sí. No hay duda. En absoluto, eh. Cuando nosotros fuimos a atacar, ellos ya tenían dos bases, ¿verdad? Sí, exacto. Yo estaba súper atrasado, Dayfly. Demasiado, eh. El problema fue que un puto abrió a pinche... A los finis que están jodiendo y jodiendo. Sí, el problema fue que un puto abrió Stargate y automáticamente me apagó mi ataque de Wall Street. Oye, le voy a sacar doble de todo este pendejo. No sabe hacer... No hizo su pared, eh. Ok, muy bien. Tú, tú, tú juega al macro, tú juega al macro, tú juega al macro. No, pero igual este... Igual... Jugar macro igual es agresión, pero es una agresión... Te referías a que... Tú andas a... 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 En economía. Sí, yo... Yo voy a jugar macro igual. Pero igual voy a vender presión. Puede que tengas más economía que yo. A eso me voy. Yo me voy a trazar un poco en mi expansión. La otra estaba viendo un video tuyo que... No sé... ¿Cuál fue? Te decías... Este pinche juego de mierda es suerte, ya está. Está más que obvio. Es suerte. Jajaja. Me molé... Me hacen emputar los pendejos, güey. Última vez les he dado jugando bastante StarCraft, güey. Dejé de jugar como un mes... Y apenas estoy regresando con todo el poder. Que menos mal no me hizo Kanorash, porque los Kanorash son un fruto para pararme. Lo que fue un terror. Lo que fue un terror. Lo que fue un terror. Este es el terror. Lo que fue un terror. ¡Suscríbete al canal! 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 Estas frutas están bajo ataque No tienes suficiente minerales Es una puta estupidez, no puede ser Puto Cell se metieron a mi base Ah, no mames Si, ya perdí, no puede ser Hijo de su puta madre No mames Estas son chingaderas No mames Estos güeyes son una mierda Es que yo me estoy tapando mal No mames, estos putos Si, otra vez Puedes entrar a estos pendejos No sabía que estaba bloqueado de este lado No mames Pinches mapas asquerosos No mames Es uno de su puta madre No me di cuenta que te habías encerrado así Si no te hubiera dicho, te acuerdas que la otra vez te dije Si Maldita Puta madre Pues eso me sorprendió, esos putos Cell Y dije, ¿qué pasó? Eso está para verlo, tengo que verlo Es una pendejada, güey Esos putos nertos de mierda, güey Igual el Gangnam Race de mi base ya lo había parado Y los perros te aparecieron ahí de la nada No, son una pendejada, güey Me dieron un chingo, eran demasiados Erlings Tengo que analizar esos pinches mapas antes de jugarlos Juega lo pendejo Creo que tú Creo que tú crees que la entrada es ahí porque tú mandas al obrero fuera de la base, ¿no? Y el obrero se va por ahí Sí, creo que sí A mí me ha pasado eso Se da por defecto por ahí Cuando debería irse por la entrada principal, ¿no? Sino que está agarrando la... Sí, de hecho sí, de hecho sí Ah, no mames Vamos perdiendo dos putos juegos, güey Mucho, ¿ah? Sí Putas mamadas, esto no está bien, güey Todos tus viewers van a decir que estoy bien puto, noob Es el... Que son los mismos idiotas, ¿no? No, 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 no Eran protos ser Este es Terran ser, peor todavía Odio los Terran, odio los Ser A ver Yo voy a hacer un... Timing Attack de Blink Dos bases No, sabes que voy a hacer un pinche ruso en una base Me tiene hasta la madre Voy a hacer la... Voy a hacer... Voy a hacer la brutalizadora Contra los pinches Terran de mierda Eran es el mismo puto mapa culero, que muy bien Voy a... Recuerde que es Serja No importa, no importa Me lo voy a chingar al puto de todas formas ¿Quieres que escatee? ¿Vas a escatear? No, 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 no Sabe así, voy a ir directo a su puta base Ya estoy harto, güey Quiero ver esa... Quiero ver esa reacción Cuando viste los perros sensuales Yo pensé que nada más eran cuatro Cuando entraron Y seguían llegando Y llegando Y llegando Y llegando Hijos de la chingada Habías tapado la natural Bueno, la natural Exacto Puta idiota Que muy bien Llega por acá Va a ser el Robotic, ¿no? Sí Sí Llego este idiota Ese se ve aquí Me está jodiendo Ya me vio el puto over Los putos hackers Hijos de la chingada Son pendejadas Donde lleguen los putos seres O que lleguen los putos seres Voy a estar listo Toda esta la madre Estos putos nerdos De no mames Me van a humillar aquí Últimamente me han humillado mucho Estoy harto de estas chingaderas Vamos, 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 vamos ¿Te vio el pilón, dices? ¿O todavía? Sí, me vio ahí arriba El pinche Puto Puto proof Puta riper Hija de tu puta madre Me van a humillado ahi va la reaper eh, cuidado cuidado con la puta reaper esta chingue chingue la madre esperemos que no saquen reaper en masa que me estresa igual tengo para parar si me va a atacar ahi, necesito ayuda eh que por el momento parece que no te esta jodiendo el siloto abajo? si, no hay problema de eso si no hay problema estamos en línea te despiertos tengo que ir dramatic tu rasgos so認 más nos vamos a mirar que tu rasgare más si me sientes que no puedo que no puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Roaches Tanque 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 Bueno Banshee invisible, la concha de su madre Viene un ser Viene un ser Viene un ser Ahí viene el Observer ¿No? Jajaja, hijos de puta No puede ser que me estén haciendo sufrir Así tiene que ser esto La respuesta Yo se las he dicho muchas veces Hice este pinche rush y los estuve entreteniendo Diamante 2, esto esta vez balanceado Nosotros recién hemos entrado en Diamante 3 La anterior Pero está más divertido Eso si tengo que aceptarlo Está más divertido esto Me siento más tenso, más precioso Me hicieron calentar Hay que sacar la brutalizadora Para hacerlos mierda Estaba causando muchos problemas No, no, obviamente no No Si, todo el tiempo Güero Es que te va a hacer mucho daño Muchísimo daño cabrón De hecho hubo un momento que estaba a punto De romperlos Pero este Si, se estaban apoyando entre los dos De hecho me refiero a que Yo sé que hay bastante gente Profesional Bastante gente que sabe jugar Que se cae en una base Y la hace muy linda Sino que yo Quedándome en una base No hago ni verga Por eso digo No es que más que nada Obviamente tiene que ser una Una técnica específica Una base Y pues obviamente con buen micro Para no perder unidades Y realmente se puede quedar Un gran ejército Así que Claro A una base Está muy muy bueno Créeme Sacaste Vamos a ver la cantidad De inmortales Que se ha enseñado Cuatro crón Dos O sea Al principio Solamente fui con uno Pero Silots, silots, silots Inmortales Uf Chingo de silots No, si claro Sin charge Sin carga No, sin carga Solamente con Con la warprison Los silots Y el inmortal Y seguir siendo Nos va a tocar Contra un master Cuando demora La búsqueda Es porque Nos está buscando Un master Esto va a ser Chingón Pinche master No, se va a poner Cabrón esto Me da risa Porque ni con mi amigo Jampier Que juego Prácticamente Bastante seguido Nos toca A esta gente Y nosotros Recién hemos empezado Ahorita Con este parche Vamos a ver Les toca puro Oro Diamante 3 Diamante 3 Hasta master Nos toca Oh wow Ok, muy bien Oye, estos no tienen rango Pero deben jugar Decente Al menos para mi ¿No? Si Si no tienen Creo que Oh, de hecho Oh, no, no Si está bien Lo que pasa es que Hubo un tiempo Que les ocultaban El rango Pero creo que Ya se lo quitaron Eso, ¿verdad? No, ya no se puede Lo que si he visto Es cuentas que se bujean Y son Y se ven bronce Pero en realidad son O diamantes O mater Yo no entiendo Que verga es eso Si, en serio Se bujea la cuenta No se ¿Tú vas a hacer lo mismo? Claro que si Tiene que funcionar eso Ok, ok, ok Lo vas a ver Ahora si me los voy a chingar A estos putos malditos Tienen que pagar No, no, no Ya, Epify Esto ya Esto ya es serio Esto ya no es colaboración Amistosa No, eso es Vida o muerte Hijos de puta Ay, ay, ay Y nuestras razas favoritas Oye, las dos que hemos perdido Han sido contra nuestra misma raza O sea, contra Proto Si No, aquel puto Aquel puto fue un Sergi Un Sergi Un Proto Ah, llegó Llegó ese CB Se lo está scauteando No sé qué está haciendo Acá en medio Se lo está scauteando Creo No, 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 no Me huele mal lo que esta haciendo el Ceras Pero que no sean perros Puto SCB muere hijo de la chingada ¡Suscríbete al canal! ¿Es Roach Warren o Spanding? No se si eso es un Roach Warren Si fue Roach Warren ¿Eso es un Rush entonces? Si pero no importa de V5 Se los va a llevar la chingada Ah verdad atajó no soy un muerto Ok 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 Yo soy que tiemblo Scrooza Ya tengo un Rush ya Ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Puto Libertador hijo de la chingada ¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo ha atacado a nuestros enemigos Me le matamos todos los SSBs, todos los SSBs a la verga Tus enemigos, tus enemigos fallan en la batalla Nuestros enemigos fallan en la batalla Ya me lo cargué Chingón Voy a ir a atacar de nuevo Mira que rápido se expandió este puto, que cree Si cabrón Yo estoy, yo voy a tardar un buen tiempo en recuperarme Ok, ok El enemigo ha atacado a nuestros enemigos No te preocupes Pero No te preocupes malditos no vamos a ese punto libertador me hizo muchísimo daño económico es puto estaba haciendo mierda que el tierra me manda libertador y pues me está fregando obreros y no no me sale el aviso o no me doy cuenta una de dos y regreso a mi base ya no tengo obreros literal perdí mucho tiempo de minado y perdí varios obreros y más aparte los putos ser alcanzó a darle su base estaba estaba muerto el ser que el ser ya era mío pinche libertador fue el que me chingo pero bueno de pifas juegues el héroe en este pinche juego una vez más haciendo próxima no puto para sí muy bien esa vez no va a ser próxima pero esto va a ser pronto serán pronto serán que muy bien puedo jugar agresivo pero bueno si el terreno si portos hace fénix me va a llevar la chingada no importa vamos tiene que funcionar en la misma pero contra terreno la que es un pinche drop si esto que esto le hicimos jugado no no es mi g no lo sé no tienes suficiente minerales más minerales necesitan quedarse yo no yo termo el me Otro güey es protos A ver si le hace caer un ruch El hijo de la chingada Ya han cerrado Va a sacar masa de Phoenix Estoy re contra seguro Cibernetic 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 Tengo que sacar doble oráculo a este puto güey Cibernetic 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 ¿El Protoss o el Terran? Siento que el Protoss, porque solamente tenía un gateway y no se expandió. Eso es muy raro. Está haciendo proxy de doble Stargate con doble oráculo. Lo siento, no lo sé. Voy a sacar por si acaso. Voy a tratar de buscarlo. ¿Ves? Hasta ahora no se expande el Protoss, está haciendo un all-in. El mismo no se ha expandido. Peligrosísimo. En serio, encende. No, no, estoy preparado, estoy preparado. Yo no mucho, por eso estoy así. No, no te preocupes, buen chico. No tienes enough minerals. Revisa las rocas acá. Es algo raro esto. Ok, ya llegó este... Doble Reaper. Si, doble Reaper. Yo tengo para defenderme, no te preocupes. Lo que me preocupa es más el Protoss. Creo que tiene doble oráculo o algo así. Me voy, Rey, quizás no sé. Algo raro. Sí, ejecutores. Gloría a los Dainbox. Entraron los Reapers. A tu base. La 4, Reaper, está loco este. ¡Darshan! ¡Viene Darte el Blast! ¡Mierda, mierda! ¡En serio! ¡Está por lo! ¡Apagé los gates! ¡Apagé los gates! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Estoy atrasado en Pared, en Observer, a ver! ¡No tenemos suficiente Minwales! ¡Mierda, mierda! ¡Ok! ¡No, no! ¡Me lo hará a mí, me lo hará a mí! ¡Pero ya estoy listo, ya estoy listo! ¡Vos fuerzas han engañado a los enemigos! ¡Soy el Shadow! ¡Mierda, Minwales! ¡No podemos verlo! ¡Mierda, minwales! ¡Mierda, minwales! ¡No tienes suficiente Minwales! ¡Tiene demasiadas putas Reapers, ¿eh, Carlón? Ok. ¡Por igual te haría de dar Templas, así que con muchísimo cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Tiene demasiada Minwales! ¡Te he pensado que le voy a sacar Blink, pa' concha, yo no! ¡Wow! ¡Sí! ¡Un montón de R.I.P.E.! ¡Mierda, viene para acá! ¡Vamos a atacar el Terran! ¡Voy! 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 ¡ Nuestros enemigos hemos usado a los enemigos Ay mierda el Terran mucho Voy a atacar al Terran Por adelante El enemigo ha atacado a nuestros enemigos Nuestros enemigos están en la batalla Hemos usado un campo de minerales Tienes menos de minerales Más de minerales requieren Más de minerales requieren Nuestros enemigos están bajo asociación Buena Jajajaja Vamos a ver los dos Nuestros enemigos están bajo asociación Buenísimo Nuestro enemigo No tenemos suficiente minerales No tenemos suficiente minerales El primer nacimiento No tenemos que perder Nuestro enemigo Nuestro enemigo Donde Hemos Traer Descone Chau Déjame Dejame Quasi Quasi Em plugged Quasi Quasi ¡Suscríbete al canal! 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 exacto claro es como que no sabes qué hacer con tu vida ok sigo al otro huevo exactamente exactamente pero bueno muchas gracias nuevamente no el gusto el mío de iphone para los que no conozcan a mi hermano peruano él está aquí falta este cabrón sube sube de todo el contra strike mario bros que por cierto no estaba viendo eso es una violación de todo contenido de todo contenido cabrón así que chequen este cabrón igual va a dejar su información ahí en la descripción de mi vídeo y vamos a estar subiendo contenido las colaboraciones como dijeron algunos seguidores tuyos y míos yo tengo tu pelo arriba tú lo tienes abajo de barba claro mi cabello está salido de control pero así es así es somos somos lo más cercano de hermanos cabrón así que hay un pinche gusto cabrón ahí estoy hay que seguirle dando al pinche star castra subieron más contenido y vamos a dominar el inter diario pero tú sabes que yo juego más de diversión claro porque es más tiempo esto no tengo sí claro claro que sí claro es de las cosas que yo le digo a mis seguidores cabrón que esta madre si vas a si quieres si te pasa por tu mente mejoran starcraft es mínimo tres tres de dos a tres horas diarias si no vas a hacer eso quítate eso de la mente cabrón quítate eso porque no no se puede güey no se puede créeme que no se puede a huevos mínimo exacto exactamente es todo nada así que por eso de hecho por eso salió la brutalizadora y esas chingaderas porque fuera de todo el desmadre del chiste la chingada son estrategias para cabrones que lo juegan casual starcraft una vez a la semana dos haces la chingadera vas a ganar y te vas a divertir y pues la razón detrás del por qué yo inventé esas chingaderas no porque sean nunca un pro un master 2 un master 1 te busca claro cautea y te chingas exacto pero por cierto todos los de abajo de master no hacen casi esas cosas por tanto puedes ganar aunque seas platino subes del liga y todo te diviertes y es el concepto de la brutalizadora y estos pinches bill me respeto ahorita quiero ya para terminar solamente quiero responder una pregunta de algunos seguidores que me han preguntado ya desde que no jugamos que fue que desde qué rango es entre comillas difícil el juego no yo opino que el juego se complica desde diamante 2 yo en mi punto de vista yo opino que diamante 2 eres un jugador estable sólido más no necesariamente significa que juegue profesionalmente que juegue seguido pero yo creo que diamante 2 es un jugador que sabe lo que hace al menos o tiene al menos un objetivo sólo que le falta micro y macro y para eso ya es master 3 y lo demás ese es mi punto de vista pues de hecho muy muy acertado yo la verdad lo que hace la diferencia ya es en diamante 1 yo me tocan diamantes 1 en el adri y todo y esos cabrones están están fuertes están fuertes los diamantes uno este así que es un buen punto diamante 2 creo que es ya el filtro ya si pasas de diamante 2 allá estás lo normal lo estable pero si es a diamante 1 ya es un nivel respetable a lo mejor muchos cabrón no respetan diamante 1 pero para mí diamante 1 ya es un cabrón que wey no mames como tú eres si tú eres diamante 1 tienes apm alto comprense el juego y ya después de ahí es lo que se para ahora sí que para salir de diamante 1 a huevo tienes que jugar todos los días hacer análisis repasos si no no sale digamos el tiempo y la dedicación verdad ahí ya viene la palabra dedicación que separa claro tiempo de la estrategia porque ya lo demás ya es bien claro totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo muy bien así que si diamante 2 tendría siendo lo más normal llegas a diamante 1 ya está dedicando más y ya de ahí te vas a atascar por muchos años al menos que así es en diamante hasta ahora máster espero subir y nada le digo a mis seguidores porque mis seguidores los pocos que juegan estar claro están en platino no oro platino y diamante 3 entonces para los que son diamante 3 realmente es un rango muy bueno claro y recién sí sinceramente es bueno al menos para mí es bueno y diamante 2 como te dije sí para mí porque mis seguidores me dicen que ya están perdiendo contra diamante 2 que es normal si yo sufrí un montón en su tiempo hasta ahora pero ya no tanto antes era horrible si totalmente de acuerdo pero eso es lo que quería responderle a mis seguidores que también te preguntaron a ti en un vídeo dos seguidores que más o menos qué rango es difícil pero ya bueno ya aquí está la respuesta perfecto pues bueno yo me despido yo soy escros cabrones sigan pinches brutales y los esperamos en el pinche próximo de vídeo últimas palabras digo los quiero muchísimo un abrazo enorme y váyanse a la red jajaja váyanse a la chingada putos a la verga GG's chao chao